Espejo, espejo mágico, dime una cosa. ¿Qué mujer de este reino es la más poderosa? Si un cuento de hadas querías escuchar, para mucho más te has de preparar. Os entrenaréis, os curtiréis, en mis cazadores os convertiréis. El poder del espejo es el premio mayor en una batalla entre dos bandos sin temor. Aquel que consiga el espejo será imbatible. Una pareja enamorada desafía a la reina malvada con el doble de poder que este mundo jamás pudo ver. Tenemos mucho que hacer, hermanita. Los hombres han olvidado lo que significa tener miedo. Nosotras les traeremos el miedo. Buena idea. No falles. Yo no fallo nunca. Hola, cazador. Te he echado de menos. ¿Qué vas a hacer? ¿Enfrentarte a dos hermanas crueles y a todo su ejército? Sí, más o menos.